Y seguimos con MandaSoporte, estamos con Santi Motorizado. Ya se ve la famosa guitarra de... Y la cara de Santi también. La cara de Santi y la promesa de un tema para dentro de un ratito en nuestra querida sección, ya un clásico, Rock de Fogón. Pero eso será en un ratito nada más. Estuvimos en Morón, Rulo. Vamos bastante seguido, pero en este caso laburamos. Claro, eso no sería la noticia, sino que la noticia es que se lanzó la caravana. La primera de todas las caravanas moronenses va a estar en diferentes plazas del municipio, pero al menos una vez por mes, eso es lo que está programado, quizás alguna más seguramente. Ahí estamos en la tienda de las voces haciendo la radio abierta de la caravana y así se vivía la primera, mirá. Llegó la caravana, el otro día llegó la caravana. ¡No para de bailar! Bien, amigos de MandaSoporte, estamos llegando a la Plaza Alcina, aquí en Villa Sarmiento. Vamos a tener tres escenarios, toda una gran movida que organiza la Dirección de Cultura y Ante el municipio de Morón. Aquel es el escenario número dos. Hay un montón de tiendas. Nosotros vamos a estar a cargo de, justamente, la tienda de las voces. Ahí está Rita, está Fer. Buenas chicas, ¿cómo andan? En un rato vamos a estar por acá. Fíjate, también está la tienda de las letras, la tienda de las historias, la tienda de los colores. Un montón de espacios, ¿eh? Para que puedas venir a disfrutar de lo que es la caravana, esto que arranca hoy y que va a ir recorriendo justamente los diferentes barrios del oeste. La verdad que está buenísima la propuesta. Hay un montón de gente que se está acercando. La idea es recorrer todas las plazas del municipio. Fíjate lo que son las artesanías. ¿Ves la tienda de los mercaderes? Ahí está. Esta es la primera edición de La Caravana que arranca. Ahí está, José, con La Caravana en Morón y Más Ni Menos. No te veo haciéndote amigo de la guitarra, Santiago. De hecho, está más lejos que al principio, ¿no? Estás como cada vez... ¿Podés ir arriba? No, no, la vi. Estaba como mirando para allá. Agarrándola. De a poco, de a poco. Todavía falta. Sí, sí. ¿Está todo peleado? Está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que hay una fecha, ¿no? De El Mató. Varias fechas. El Niceto es un lugar que lo trata muy bien. Sí, sí, todo bien. Vamos a hacer cuatro fechas seguidas en el Niceto. Que van a ser cuando salga el disco nuevo. El disco larga duración. El disco final full. Será la presentación, digamos. Sería la primera presentación. Sí, vamos a presentarlo varias veces. 22, 23, 27, 28 de junio. Exactamente. Sí, de junio a el Niceto. Antes tocamos en Bordelic Rosario. En mayo. En mayo. Ahí, todo en las redes. Bueno, una noticia de la semana. Son los premios Gardel, Rulo. No sé si estás al tanto. La noticia de la semana, ¿no? Para el mundo. La música, bueno, se dieron a conocer justamente las ternas. Se vio con cara como que tenés algo guardado. Sí, sí, sí. Los premios Gardel. No sé, hay distintas opiniones sobre los premios Gardel. Sí, sí, sí. Hay opiniones en contra. Hay como un clombo de sellos también, ¿no? También. Cada músico. Bueno, pero ¿qué tenemos? ¿Qué está aquí? ¿Tengo preparado? Yo quisiera hacer una especie de prode. No sé si estás de acuerdo. ¿Cómo serían? A los músicos que vienen les preguntamos algunas de las ternas y, bueno, opinan y vemos... Y al final vemos qué pasó. Qué pasó con el pro de Banda Soporte. Me gusta. Vamos, arrancamos con Santiago. Dale, a ver un... Vamos a elegir tres al azar, básicamente. Son categorías reales de los redes, ¿no? Sí, sí, claro. Perfecto, a ver. Mejor álbum artista masculino tropical. Los nominados son... El Polaco, Solo Otra Vez, Daniel Cardoso y Amigos. ¿Me llaman el disco así? Sí. Y cumbia peposa, El Pepo. ¿Con cuál te quedás, Arti? Con el Polaco. Vamos con el Polaco. El Polaco, muy bien. Anda bien, perfecto. Marcale ahí al Polaco. Perfecto. A ver, este mejor álbum artista femenina rock. Los nominados son... Sexo con modelo, de Marilina Bertoldi. Descaso. Se vuelve cada día más loca, por amor al blues, de Cerece Carballo. Me estaría faltando el tercero acá. Te estás condicionando. Pero bueno, tenemos dos. Tenemos dos para... Sí, la verdad que estoy en contra de que haya una cantidad que dividan, ¿no? Mujeres, que estén todos juntos, ¿no? Los varones, las mujeres. Me gusta esa postura también, ¿eh? Está bien, es buena. Sí, así que... Y aprovechamos que no te... Empate, aprovechamos que nos faltaba una. Y la última. Esto pasa en los premios de verdad también. Sí, también, son los Oscars. Mejor álbum infantil los nominados son... Lo que llevas en tu corazón, de Diego Topa. Piñón en familia, piñón fijo. Churro y Churro. Podría ser Churro, pero no, es Churro de Mariana Baraj. Gran música. Uy, esa está complicada. Creo que vos te quedas con Churro. Churro de Mariana Baraj. Un saludo grande, gran artista. Estos serían los votos si ya te habíamos autorizado fuera parte de Capif, cosa que claramente no... Bueno, ahí estuvo bien. Estuvo bien, ya tenemos ahí parte del PRO y vamos a ver si van a soporte acierta. Además también bien, porque la cortina te pone como en plan de, viste, presentador, quizás no te digan en cuenta. No creo. Bueno, llegó el momento, Santi. No se puede estirar. No se puede estirar. Lo estuvimos estirando. Hicimos todo el temita de... Saco el lumbre de acá. A ver si me da... Vamos a ponernos en clima. A ver si me agarra Chispa para... No sé de qué tenés ganas. Voy a hacer una canción de una banda... No tengo... Mi banda favorita, que es de La Plata, que se llama Embajada Boliviana, que cumple 25 años ahora, y lo festeja en La Plata el 20 de mayo, también paso en el aviso. No quiero sufrir. Lejos de casa, lejos de casa, lejos de acá, lejos de todo, nada va a cambiar. No pego el bajón y esto no da para más. Es hora de partir. Todo el tiempo estoy buscando a alguien como yo. Todo el tiempo estoy buscando a alguien como yo. 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 Me acuerdo cuando uno de los primeros cassettes, me acuerdo que me volví loco, fue con el primer demo de embajada, que nada, fue increíble, compramos una concesionada de autos que era de alguno familiar de los chicos de la banda, y me acuerdo el día que lo puse, que lo escuché, cómo era el clima, me acuerdo que me partió la cabeza totalmente. Fue un cambio total. Te volvieron a tocar, digamos. Sí, sí, obvio, volvieron a tocar. Claro, está genial. Saben un disco nuevo, que está buenísimo, lo recomiendo. Disco doble, con una versión acústica y unos temas eléctricos, la rompen siempre. Siempre innovando también y siempre a la vanguardia, ¿no? Un poco, me parece que es una búsqueda también en común que tienen con ustedes. Es increíble, yo creo que las bandas, no sé, cuando escuché el disco acústico, sobre todo el acústico, el eléctrico por ahí continúa, igual tiene mil variantes, está genial la producción. Pero el acústico vos ves ahí como un giro de la banda, que no muchas bandas se arriesgan a hacer algo así, ¿no? Es increíble, la hacen bien, ¿no? Eso es lo más importante. Los vamos a invitar. Próximamente, además tenemos varios fans acá en Quiero de Embajada, así que será una de las bandas para este 2017. Sí, este, ¿no? Sí. No, en un momento me digo, sí, el año que viene es el Mundial. Bueno, hablando del Mundial, se viene el Mundial de Bandas, estén atentos a las bandas ahí para mandar material, todo tiene que ver con todo. Un 100. Porque estamos ahí recibiendo mucha data para lo que será el Mundial de Bandas, que ya lanzaremos oficialmente en próximas sesiones. Así es. Bueno, Santi, ya muchísimas gracias por venir, por acercarte, por compartir este rato. Repitamos bien la fecha para que todos vayan a Niceto. Igual, la verdad hay que decirlo, la gente los acompaña. Son una de esas bandas que tiene la chance, yo siempre te lo he dicho, inclusive off the record de tocar, para una marca, qué sé yo, o hacer sus movidas independientes. Han enganchado ahí una conexión que pueden hacer de todo y está bien desde su lugar, desde su sello y demás. Y la gente siempre está. Y la gente está, digo, los he visto en muchísimos contextos y eso me alegra, desde aquel Centro Cultural Rojas que me acuerdo que lo perseguíamos con el primer disco hasta la actualidad. Pero bueno, tenemos las fechas ahora en junio, ¿no? En junio de 22, 23, 27 y 28 de junio. Y que va a ser, en esos días, va a salir el disco nuevo también. ¿Y después será México? Después ahí nos vamos a Costa Rica, hacemos una gira por México y después de México, España, sí, la gira por España. Todo también sumado a la presentación de este disco nuevo. Ya no está la costumbre para el grupo, ¿no? Sí, por suerte, sí, ya va a ser creo que la séptima gira por España, en México la cuarta, me parece que es, Costa Rica la segunda vez que vamos. Y por suerte, sí, nos tratan muy bien y nosotros contentos de ir. Bueno, a ver cuando nos llevan, una vez, una vez podemos pegar alguna. Un especial, ¿no? Un especial de grupo. Claro. Muchas gracias, Santi. Gracias a ustedes. Fuertes aplausos. Santiago motorizado, el matón policía motorizado. Así pasó por la noche. Sí, saluda al resto de los muchachos, ¿eh? Se están viendo seguramente. Ahí estaremos en Niceto acompañando a la banda. Bueno, cerramos el programa de hoy y nos toca agradecer, como siempre, a los amigos de Vitalogy, ¿eh? Por las remeras. Les mandamos un abrazo grande. A Prana Pelu, que nos cuida la peluca. Alguna parte dentro, lo que se puede, obviamente. A Leo Music, ahí, de Vicente López, que es quien nos ha provisto la guitarra oficial de Banda Soporte, la que ha tocado Santi motorizado hace instantes, nada más. Y... A Comper. A Comper, claro. Que siempre nos acompaña, siempre está ahí con nosotros, en la ruta de rock. Nos vemos la semana que viene. Están en el Rulo con más Banda Soporte. Chao. ¡Vamos a demostrar que no te fallé! Podemos caernos, pero yo tengo fe. ¡Ahhh, ya! Es la banda del lobo la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!